Invitamos al escenario a Brittany Wenger, creadora del software de inteligencia artificial Cloud for Cancer, capaz de detectar de una forma muy eficaz el cáncer de mama y otras enfermedades. Debido a su innovación, las revistas Time y Forbes la incluyeron en la lista de personas menores de 30 años capaces de cambiar el mundo. ¡Bienvenida, Brittany! Hola, estoy muy emocionada por estar aquí. Gracias por la invitación. Soy Brittany Wenger, soy estudiante en Duke y soy estudiante de biología. También soy la creadora de Cloud for Cancer, una aplicación que detecta el cáncer de mama. La manera como funciona es una visión general, es que toma información de pequeñas agujas y ahí tenemos la manera más rápida de hacer una biopsia que podamos tener. Sin embargo, también es poco concluyente porque hay patrones sutiles. Yo quiero mejorar el diagnóstico de cáncer de mama creando un programa computacional que pueda ayudar a los médicos a reconocer estos patrones. Lo hice creando una red neuronal artificial porque es un programa increíble que puede literalmente ir más allá del paso. La madera como las neuronas funcionan y las terconexiones, de hecho, aprenden cómo ver estos patrones que son muy complejos. Una vez que creé esta red neuronal artificial, yo quiero desplegarlo en la nube porque es una entidad que puede utilizar cualquier hospital en el mundo. Quiero dar unos pasos atrás porque la gente me pregunta cómo llegué a interesarme la ciencia. No tengo los estereotipos de lo que un científico o científica debe de verse. Me gusta pasarlo bien con mis amigos, estoy con mi familia y jugaba fútbol también en el college. Mi mejor respuesta es que estoy inspirada por la ciencia. Yo era una niña que nunca tuvo un propósito hasta que yo me interesé en la ciencia y me dio más preguntas con la ciencia. Mientras más sabes, más te preguntas. Es un proceso infinito y por eso me encanta tanto la ciencia. Primero me interesé en la computación cuando tenía 11 años. Estaba tomando estos cursos selectivos y la inteligencia artificial me emocionó. Que un computador incluso pudiera aprender cómo aprender me llamó la atención. Y de alguna manera aprendí cómo codificar y empecé a codificar programas. El primer programa importante porque me encanta el fútbol fue un programa que aprendí a cómo jugar fútbol. Tenía estos X y O jugando a la computadora y a medida que se aprendía cuándo dar un pase, cuándo hacer un tiro libre. Comenzaron a ganar más juegos y grupos de control que no estaban ahí. Estaban con cáncer de mamá en sus vidas y desgraciadamente las estadísticas están aumentando. En Chile por cada 100.000 mujeres, 40, tienen algún tipo de batalla con el cáncer de mamá. Para que sobrevivan estas mujeres y tengan el menor resultado negativo, es importante la detección temprana y que esté disponible. Ese es un juego en el cual me interesé mucho para utilizar estas aspiraciones con agujas. La idea es escuchar una aguja fina y poder utilizarla en la masa. El paciente crea un nivel simplemente de confort y a medida que se extraen estos tejidos, se analizan en un microscopio. Y los doctores van a tratar de determinar si esta masa es maligna o benigna. La razón por la cual esta aspiración es con agujas finas. Es tan difícil de diagnosticar es porque la misma masa puede mostrar tanto una masa sin cáncer como con cáncer. Y por lo tanto, uno debería mostrar un resultado con o sin cáncer, pero ahora quiero mostrarles otros casos. Y voy a comenzar con un disclaimer. Estas son las masas que son difíciles de diagnosticar. Entonces, imaginen cómo se ve una masa dudosa. La primera es benigna. Y una de las razones por las cuales los doctores se pueden dar cuenta es que es el mismo tamaño y la misma forma de un tejido normal. Pero si ven las partes oscuras de la masa, ahí están los nucleólogos, que son muy prominentes y son múltiples. Eso es anormal y es una indicación que esta masa puede ser cancerosa, aunque de hecho no es cancerosa. La segunda masa, que está en la parte final de la diapositiva, también es una masa benigna. En esta masa uno puede decir porque las células están tan cercanas y los tejidos están muy agrupados. Sin embargo, la porción, que es multicapa, usualmente uno lo ve en una masa cancerosa. La última masa, en el lado derecho de la diapositiva, en la parte más arriba, de hecho es la cancerosa. Y la señal es que la actividad de reproducción es totalmente irregular. Las células se están dividiendo en etapas incorrectas y en todos los lugares. Sin embargo, existe un lado claro que está en citoplasma, que usualmente no se ve en estas masas. Usualmente se ve una masa benigna. Les muestro esto para ilustrarles por qué los programas computacionales tienen tanto potencial. Cuando puedan reconocer estos patrones y este tipo de algoritmos que son muy importantes para que los humanos simplemente los vean con ojos. Tienen que ser analizados de otra manera. Las ruedas anibrinales no son muy fáciles, especialmente cuando están trabajando en su habitación. Yo tenía 15 años y algo que fue un proceso interactivo para mí. En la ciencia uno aprende algunos experimentos y también de los éxitos y fracasos. Pasé un año y medio de codificar estos programas. Las primeras iteraciones tenían más errores que código y nunca pude compilarlos. Y la segunda iteración que pasé como cuatro meses trabajando finalmente, compiló. Y estaba tan emocionada, pero no era muy fácil de hacer este diagnóstico de cáncer de mamá. Lo que hice es que volví y dije, bueno, ¿por qué esta segunda implementación falló? Y pude tener un algoritmo nuevo que ayudó a mi modelo para que tuviese éxito ahora. La manera como el programa funciona es que se alimenta de estas nuevas entrevistas que se ven cómo está la morfología celular. Son de una sola capa o múltiples capas. Cómo están juntas o separadas. Los doctores ven estos atributos de uno a diez. Uno es que este atributo en particular se ve muy característico como una masa benigna. Y el diez es el atributo muy característico del cáncer. Por supuesto, estos no son diagnósticos fáciles o a veces uno tiene, por ejemplo, uno está en el medio de la escala. Estos inputs lógicos son convertidos en representaciones binarias, ceros y uno. Y uno piensa, estas neuronas biológicas ya sean están en uno o en otro rango. Entonces lo colocamos en sistema binario y lo hace mucho más similar al cerebro. El input artificial luego da 260 conexiones con estas capas. Y de hecho, son matemáticas y representan la sinopsis del cerebro. En el medio de estas capas existe una matriz. Y ahí tenemos los valores que son aleatorios. La matriz es como se ve en bien una función, que es como una curva, que normalmente convierte el valor en una escala de cero a uno. Y si es uno, sabemos que esta conexión realmente es útil para la red. Realmente consideramos mucho más allá. Y si es cero, decimos, váyase, no me importa. Un proceso similar ocurre entre estas dos capas hasta que el programa llega a una respuesta. Esta es una red neuronal que está aprendiendo en las experiencias que tenemos. En este modelo sabe si una masa en particular terminó siendo cáncer o no. Y si diagnóstico esta masa de manera correcta, puedo dejar mi algoritmo tal cual está. Pero si no, tengo que volver y actualizar dónde está mi matriz, de tal forma que pueda diagnosticar la próxima masa de manera correcta. La manera por la cual me interesan estas redes es que las células están mutando constantemente. Y hay distintos tipos de cáncer de mama. Y mi modelo también puede adaptarse a estos cambios en el cáncer o los cambios en la frecuencia y los distintos tipos de morfología celular. Hasta ahora, he hecho una serie de 7,6 millones de pruebas por un periodo. Yo estaba en el periodo en mi laboratorio para ver la precisión de mi programa. Y realmente hay más del 99% de éxito en el diagnóstico de los pacientes con cáncer de manera correcta. Sin embargo, esto es ciencia. Así que una pregunta lleva a otra. Y durante estas pruebas vi que en mi red también podíamos mejorar a medida que teníamos más datos. Es por eso que decidí aplicar las redes en la nube. Porque son una entidad increíble y que me permite tener mucha más conversación. Todos los hospitales en los Estados Unidos y en Chile decidieron utilizar mi programa. Y si lo hicieran así, podría tener la capacidad de manejarlo. Y también facilita la adquisición de muestras adicionales de tal forma que la red se vuelva más y más inteligente. Los médicos están muy ocupados. Y es importante que esta herramienta sea fácil de utilizar. Utilizar en nube es trabajar como una aplicación online. Podemos ver en cualquier parte en .com y se hace muy bien. Pero algunos doctores quizás utilizan usando iPads en su práctica. Entonces puedo codificar rápidamente y colocar esa información en mi programa. Y llamarla a mi programa desde la nube. De tal forma que los médicos la pueden utilizar en su propio iPad. Los hospitales también pueden utilizar el PC. Y podemos crear también una aplicación para eso. Hay mucha maleabilidad cuando utilizamos esto en la nube. Creo que lo más importante que he aprendido durante todo el proceso es que la persistencia paga. Hay muchas veces que el programa estaba fallando, fracasando. Pero a mí me encanta simplemente hacer estas preguntas. Y si hay un científico joven y en el público, espero que a ustedes también les encante la emoción de no saber lo que está ocurriendo. Y la aventura de poder encontrar una respuesta. Y cuánto ustedes saben y cuánto desconocen. Y esto puede sonar el fin de mi charla. Pero no lo es porque la ciencia es un proceso iterativo. Después de que el programa de diagnosticar el cáncer de la mamá, me sentí curiosa si podíamos diagnosticar otros tipos de cáncer y si no todos. Decidí enfocarme primero en leucemia por un número de razones. Una, que tengo 22 años y estoy por graduarme de biología. Pero en los Estados Unidos, después de graduarse, ustedes tienen cuatro años de una escuela médica. Entonces me voy pronto a estudiar medicina. Y también en la población pediátrica. La leucemia es uno de los mayores cáncer en los pacientes pediátricos. Otra razón por la cual me interesó estudiar leucemia en particular es que es una forma muy agresiva de cáncer. Que es provocada por un cromosoma que va hacia otro cromosoma. Esto crea unas proteínas que impulsan una conducta muy difícil. Y solo 40% de los pacientes que tienen este subtipo de leucemia sobreviven. Y es muy triste. Cuando estas son personas que tienen cáncer secundario, seguramente se les va a diagnosticar este tipo de cáncer. También la leucemia es distinto al cáncer de mamá. Si pensamos, la leucemia es un cáncer de la sangre, mientras que el cáncer de mamá es de masa sólida. Mi programa puede trabajar con leucemia y cáncer de mamá. Es un buen indicador que se puede enviar a múltiples tipos de cáncer, distintos cáncer. La información de la leucemia que yo he encontrado, de hecho, datos que son 40.000 inputs por persona. Los números están en una escala de menos 25 o 25.000. Por lo tanto, fue muy difícil desde los datos que yo tenía de cáncer de mamá. Lo que encontré fue que con un poco cambio en los procesos y con algunas adaptaciones, tuvo mucho éxito en diagnosticar leucemia. Quizás la muestra es pequeña, pero en 100% de los pacientes han sido diagnosticados de manera correcta. Han identificado cuatro proteínas que han sido influyentes en estas decisiones. Por lo tanto, yo creo que puede ser un indicador que estas proteínas son candidatos para verlos en el futuro. Y quizás estas proteínas que hablamos que pueden ser lo que impulsan una conducta más agresiva de este cáncer. Yo soy un estudiante en la Universidad de Duke y he sido, he tenido la fortuna de tener mentores que han seguido ayudando a expandir mi trabajo y utilizar la inteligencia artificial para los biomarcadores y los descubrimientos biológicos. Hemos hecho mucho trabajo también con la influenza, porque la influenza es una enfermedad que impacta a mucha gente. Y sería muy útil saber si alguien va a tener la influenza después que están expuestos, antes de que tengan síntomas. Los datos de influenza que estoy trabajando son datos enormes, datos clásicos. Más de 50 millones de lecturas de secuencias por paciente y por punto. Pero al utilizar mi programa he podido identificar si las personas van a tener la influenza o no después que están expuestas. Y antes que surjan sus síntomas, con 93,5% de precisión. También he tratado otros algoritmos de inteligencia artificial que pueden tener más éxitos. 98% de hecho, porque son más conocidos por trabajar con los grandes datos. A medida que llegamos ahí, va a ser interesante ver cómo esta inteligencia artificial y estos programas siguen aprendiendo. Y finalmente, cuál va a ser el mejor a ser utilizado. Lo otro que es muy interesante sobre el programa de influenza, que es capaz de identificar proteínas particulares que pueden estar involucradas y que sean respuestas a las enfermedades infecciosas. Estamos viendo entonces de otra manera en qué podría determinar la respuesta y los sistemas inmunes. Quiero ser clara, no era una niña que nació con un cerebro en mi cabeza. No soy una genia, ni hay que ser genio para ser una científica. Fuera del laboratorio, hay que tener una vida equilibrada. Eso me ayudó mucho a tener estas ideas muy interesantes. Ya sea que ustedes jueguen algo críquet o también sigo jugando soccer o fútbol a nivel recreacional, o ser una voluntaria en el hospital de niños, o hacer codificación de programas que inspira a que otras niñas puedan sentirse interesadas en la codificación. Una de mis oportunidades es poder ayudarle a las niñas que también puedan hacer las luces de los árboles de Navidad. Y también son los patrones que también vemos en los mismos árboles, que pueden ser como patrones que ven a salvar la vida también en la vida real. Este es un congreso del futuro. Yo no siento que esta va a ser una charla a menos que no aborde el futuro. Para mí, mi futuro involucra irme a la escuela de medicina. Me voy a graduar en mayo con un grado en biología y voy a estudiar medicina en la escuela de medicina de Mount Sinai. Me interesa la medicina de precisión y esta es una dirección interesantísima hacia donde se erige la medicina que lidia como cómo podemos categorizar y subcategorizar los individuos en las enfermedades basadas en la genética y los metofactores, la personalidad, etc. Así que podamos personalizar tanto el tratamiento y las intervenciones y sus estratégicas para que nos ayude como individuos. Realmente estoy muy emocionada en estar en este panel porque ustedes van a escuchar de sus científicos más jovencitos. Son increíbles y creo que la gente joven en la ciencia realmente son el futuro. Estamos enfrentando muchos desafíos, muchos de los cuales ya han sido abordados. Calentamiento global, cura del cáncer, para encontrar manera para viajar en el espacio. Tantas cosas que nuestra generación y los científicos actuales tenemos muchas preguntas por resolver. Y yo sé que a medida que tenemos más gente joven interesada en las ciencias, incluso vamos a encontrar mayores soluciones y también respuestas más emocionantes. No tiene que ser genio para meterse en la ciencia, simplemente tener una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Riteni. Invitamos a Gianfranco Cavalieri y Pablo Sangüesa, estudiantes del Colegio Luterano de Punta Arenas, ganadores del Congreso Nacional del programa Explora Conicit, con el proyecto Asociación Floral del Ladrón de Néctar Bombus Terrestris. Bienvenidos, Gianfranco y Pablo. Hola, buenos días, público presente. Mi nombre es Gianfranco Cavalieri. Yo soy Pablo Sangüesa, somos estudiantes del Colegio Luterano de Punta Arenas. Y nuestro proyecto se llama Asociación Floral del Ladrón de Néctar Bombus Terrestris y su grado de dispersión en la región de Magallanes. Bueno. Bueno, para ponernos un poco en contexto...